Sabes que te quiero Y que no siento anhelo Y que el dolor es algo pasajero Vamos a vivirlo Que tendremos el tiempo Para decidir lo que queramos Y que seremos como un agujero En medio de los o no Sabes que te quiero Y que esto es sincero Y que de repente te quiero un poquito más Y me dicen que soy crítico Y no me importa si la razón es solo vivir tranquilo Verás que siempre te voy a llevar Sabes que te adoro Sabes que te adoro Si algún día me dejo Dejar el tipo de gente que soy Que no me llevo Critico los que me miran Critico los que caminan de frente Pero hablan a tus espaldas Y tu sencilleza a mí me mata Y tu sonrisa me domina Tu pasión me quema Tu pasión me quema Me alza y me elevas Al silencio Y es que te extraño tanto Sabes que pienso en vos Sabes que pienso en vos Sabes que pienso en vos Y dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Solo dime adiós Muchachos Dime adiós 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 Dime adiós